Para nuestro corazón agrícola de México, escúchala Víctor Lombe Cuando te sientas rodeado de gente buena y amable No es que yo sea exagerado, pues todo el mundo lo sabe Puedes sentirte confiado, estás en mero bolsar Vete a nadar a las glorias, sea de noche o de día Playa de gratas memorias, que será tu preferida Que no te cuenten historias, ahí se goza la vida Playa es la gloria, boca del río, semana santa Aquel de río El cubilete en la brecha, le iba sola no va a moa Todo guasave cosecha, lo que después Sinaloa Comparte con los estados, en hermandad muy estrecha Siembra algodón de primera, chile con mate pepino Pero guasave más siembra, un gran afecto entre amigos Los que conocen mi tierra, están de acuerdo conmigo Lindas y alegres, que luz acabe, son las mujeres de mi guasave Viva Don Blas Valenzuela, y su compadre Obregón Vivan los que han ayudado, a mejorar la región Y Hernando de Villafañe, el que no sabe junto Fue en el amor lamentado, debajo de una ramada Donde nació el licenciado, Raúl Cervantes Ahumada Cuyo servicio a la patria, no se le paga con nada Y en este coro, que nunca cabe, gritemos todos, viva Guasave Y en este coro, que nunca cabe, gritemos todos, viva Guasave